El conjunto de ALZ concreto se coronó campeón del torneo FUT7 tercer nivel perteneciente a la Liga TUC7 al vencer en la gran final por contundente marcador de 10 goles a 4 a su similar de Chelsea en duelo correspondiente a la categoría de tercera división celebrado en las canchas de FUT7 ubicado en la quinta norte de la capital chiapaneca al término del encuentro la directiva de la liga entregó a los jugadores el trofeo de campeón el cual celebraron en compañía de los patrocinadores quienes apoyaron de principio a fin al equipo para poder participar en dicha competencia para TVO deportes de cuarto poder informó Mari Carmen Vázquez en las instalaciones de la cancha de la cuchilla Santa Rosa CFE y Real del Bosque se jugaron los enfrentamientos de la jornada 24 de la liga de veteranos diamante donde la escuadra deportivo amigos se encargó de golear 10 por 2 a su similar de guerreros en otros enfrentamientos CFE derrotó 3 por 0 a San José Terán dinastía se impuso 5-1 ante mueblería albania Monti Sinaí derrotó por goliza 6 por 1 a CBS Real Magisterio 5 por 0 Real Foviste Anges Uterm 5 por 1 a San Francisco Deporticosas 5 a 2 cayó ante Issste y Santa Fe derrotó 4 por 1 a Deportivo Colón para TVO deportes de cuarto poder Octavio Coello Robizán 1 y ALZ Concreto se enfrentaron en compromiso de la categoría libre correspondiente al campeonato de softball 2017 de la liga de Tuxtla Gutiérrez del cual el primer equipo salió victorioso por abultado resultado de 13 carreras a 6 con este resultado el representativo de Robizán logró su tercera victoria en la competencia en tanto su oponente sumó su segundo descalabro para TVO deportes de cuarto poder informó Mari Carmen Vázquez este fin de semana las instalaciones de la cancha de flagfootball del parque recreativo Caña Hueca se jugaron los partidos de cuartos de final de la liga municipal de Tocho Bandera en su categoría femenil donde la escuadra de Queens volvió a pasar a la semifinales al derrotar a su similar de Pumas con marcador de 32 puntos a 13 en otros partidos Cobra se impuso 64 a 12 a Lobas Negras, Águilas Reales 52 a 6 ante Panteras JBS y Dolphins 20 a 7 ante Barbies para TVO deportes de cuarto poder Octavio Coello